Música Muy buena gente como estan? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash Bueno en esta ocasión les traigo imágenes filtradas del set del episodio número 11 o del 12 Este video tenía que subirlo hace varias semanas al canal pero decidí postergarlo unas semanitas ya que estamos en parón Y digo, a ver, en el parón de las series no tenemos prácticamente contenido así que bueno voy a esperar a estas fechas para subir este video al canal para mis suscriptores Así que bueno, acá lo tienen, voy a ir hablando por encima y de fondo van a ir viendo las imágenes filtradas ustedes, ok chicos? Así que bueno, como dije, estas imágenes tienen que ser o del episodio número 11 o del 12 ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que en el 10 Barry intentará salir de prisión Él está en prisión y no creo que quede tiempo para que él sea Flash junto a Killer Frost y junto a Vibe como podemos ver en estas imágenes Él sí va a ser Flash en algún punto del episodio porque esto ya se pudo ver en el trailer de que tenía el traje puesto No sé si se habrá escapado de prisión por un rato porque sabemos que la gente no sabe que Barry Allen es Flash Por lo tanto él se podría escapar de noche como ya dije en el review del trailer del episodio número 10 Y podría hacer su trabajo de Flash, así que bueno, no creo que quede tiempo para que hagan un team up Killer Frost, Vibe y The Flash, por eso pienso de que esto lo vamos a ver en el episodio número 11 o 12 Si me tengo que inclinar por uno de los dos, digo el 11 porque estas imágenes se filtraron hace mucho tiempo Hace como un mes y medio y me parece que yo pensaba que eran del episodio número 10 No pensaba que era del episodio número 9 porque para ese tiempo el 9 ya se había grabado Ya estaba cerca de estrenarse, así que bueno, estas imágenes era obvio que no eran del 9 Pensaba que eran del 10 y ahora sabiendo de que Barry está en prisión no creo que sean del 10 Para mí son del 11 y si no, del 12 Pero bueno, ¿qué podemos ver en estas imágenes? Tenemos, wow, o sea, están muy interesantes porque a mí me encanta la verdad esto Porque podemos ver que van a tener un team up por primera vez, Killer Frost, Vibe y The Flash Ya los hemos visto peleándose entre ellos en la segunda temporada, en la tercera cuando Kaylin era mala No podía controlar a Killer Frost, pero ahora ella puede controlar a Killer Frost Ya lo pudimos ver en el crossover que la piloteaba re bien, ¿no? Como diríamos nosotros los argentinos Entonces bueno, va a estar genial ver una batalla No sé contra quién estarán peleando, pero bueno, acá en esta toma podemos ver que Killer Frost está usando sus poderes Barry está agachado, como que está a punto de correr Como lo vemos siempre en la serie, ¿no? Así que me interesa mucho saber contra quién estarán peleando No sé si será The Thinker, la verdad que no lo creo Porque me parece que en el episodio número 11 A ver, sí, vamos a tener a The Thinker en el 10 Bueno, no sé si lo tendremos, pero algo vamos a ver por el hecho de que, bueno, su cuerpo está muerto Ahora está como Dominic, así que seguramente veamos a la mecánica en el tribunal Haciendo testimonios contra Barry Así que algo The Thinker vamos a ver en el episodio número 10 Pero no sé si en el 11, porque suelen hacer estas cosas en The Flash y en otras series de DC Meten varios episodios del villano principal, como pudimos ver el 9 y el 10, asumimos Y ahora en el 11, no creo que veamos a The Thinker Posiblemente algunas pistas, pero bueno, esto es simple especulación, ¿ok chicos? Esto es simple especulación mía Y para mí no están peleando contra The Thinker Para mí están peleando contra un villano bastante poderoso Porque si tenemos que pensar un poquito acá Tenemos a tres superhéroes muy buenos Tenemos a Killer Frost, a The Flash y a Vibe Ya The Flash solo es muy bueno Y ya con Killer Frost y Vibe ya es demasiado Así que bueno, en una de las imágenes, y es muy interesante esto Podemos verla a Killer Frost que está tirada en el piso Y podemos ver a Barry que está muy preocupado En el piso se puede ver vidrio roto Y si no me equivoco, en el cuerpo de Daniel Panabaker En la pierna de Killer Frost Podemos ver también vidrio Y si no me equivoco también hay un poquito de hielo No sé cómo decirlo, pero bueno Es algo parecido a la nieve falsa que usan en la serie Para mostrar que ella usó los poderes Obviamente sin postproducción Después le agregan el CGI en postproducción Y le meten un poquito más de efectos especiales y todo eso Pero bueno, podemos asumir que el villano Contra el que estarán peleando ellos tres Tiró a Killer Frost contra un vidrio Posiblemente de una parada de colectivo O de autobús, como le digan en su país Porque eso parece ser una... Sí, ahí dice metro ahí atrás Miren, me acabo de dar cuenta Así que sí El villano la tiró a Killer Frost contra la parada del autobús Y bueno, se quedó en el piso inconsciente Y podemos ver a Barry que está muy preocupado También tenemos acá a Vibe Así que muy interesantes estas imágenes Si me preguntan a mí Y bueno, la verdad es que no revelan tanto Pero aún así se las quería subir al canal Porque yo sé que este tipo de videos a ustedes les gustan Así que bueno, díganme en los comentarios ¿Qué piensan ustedes? ¿Contra quién piensan que estará peleando De Flash, Vibe y Killer Frost En estas imágenes filtradas del episodio número 11 O del 12? ¿Creen que es The Thinker? ¿O creen como yo que es otro villano Bastante poderoso? Porque como dije en el video Si son ellos tres contra uno Tiene que ser un villano bastante, bastante poderoso Así que bueno chicos Si les gustó el video Ya saben que apreciarían muchísimo Que dejen su like Y que se suscriban al canal Si todavía no lo están Muchas gracias por ver Y nos estaremos viendo en el próximo video ¡Chau! ¡Chau!